Desde luego que nosotros le propusimos desde hace aproximadamente ocho meses al presidente del camino y nos da mucho gusto que ahora se tomen el tema de que pudiéramos compartir la posibilidad de que reuniendo recursos de los tres niveles de gobierno hagamos viable lo relacionado con el túnel. El túnel sin duda viene a ser una solución mucho más integral que los pasos a desnivel que se están proponiendo. Precisamente hace un momento acabamos de tener una reunión con todo el sector portuario, los tres niveles de gobierno y el API y los demás agentes que tienen que ver con el desarrollo del puerto. Y bueno, ahí se propuso y nosotros, si el Ayuntamiento pone 20, desde luego que nosotros estábamos dispuestos, se acuerda poner 40 para que podamos gestionar los demás recursos que se requieren, que serían por el orden de los 120 más, para llegar a 180 o hasta 200 millones de pesos en lo que podría ser el costo del túnel para que con ello podamos avanzar mucho más rápido en esa plena convivencia puerto en ciudad que hemos venido enarbolando y que con el esfuerzo de todos, estoy seguro, lo vamos a lograr. ¿Los pasos a desnivel ya no serían necesarios? Serían necesarios tan solo uno. No todos ya, no los cinco que estaban programando, se han estado diciendo que nada más dos vamos a desnivel y con esto estaríamos cerrando un círculo virtual que nos permita no afear tanto la ciudad con tantos pasos a desnivel, pero sobre todo darle una solución definitiva a lo que es la convivencia de la red ferroviaria, su utilidad hacia el puerto y desde luego que los menos daños posibles a la población en relación a los cruces que, pues como lo vemos todos los días, separan a la población o hacen que haya una pérdida de tiempo, dado que no se cuenta actualmente con la infraestructura que requerimos para ello. ¿Y qué otros aspectos destacaron en esta reunión que acaba de sostener? La coordinación, que todos, es un equipo manejado de manera eficaz y eficiente podemos hacer para que todo esto resulte benéfico a Pantanillo, a Colina y sobre todo a la población, que la expansión del puerto sea en los mejores términos, siempre pensando en que la convivencia de puertos y ciudades es importante y desde luego que si bien reconocemos todos el crecimiento económico que genera el crecimiento del puerto es importante, también hay que reconocer que ese crecimiento económico lo tenemos que armonizar con el desarrollo social sustentable para que no tengamos ningún problema en lo que es la cabecera municipal de Manzanillo, que es donde está sentado nuestro puerto. Gracias.